Bueno, estamos en el combi-encuentro o mediante de Kid Party y por acá estamos con el amigo... Jairo Jairo, del grupo Suculento de Montevideo Pero bienvenido Jairo Venimos ayer, hace el tercer año que venimos a Durano, gracias a Dios y estamos con la réplica de Herbie en miniatura, nosotros trajimos el Herbie en Fusca y siempre nos encontramos con el amigo de Melo Los que somos de de estas generaciones, le llamábamos Cuspido Motorizado Cuspido Motorizado también Herbie a toda máquina Exactamente, espectacular Y estos autos que se alquilan acá Están en alquiler en cada evento que van los traen para alquiler para interactuar con los niños para diversión, para todo eso Pegate la vuelta y vamos a mostrar acá como es Herbie por dentro, porque tiene su panel tiene su volante Este en particular es automático pero nosotros son cuatro cambios Este es automático o sea, marcha adelante neutro y reversa freno de mano pero los otros tienen cuatro cambios embriadas y es un motor cuatro tiempos completo, completo Qué lindo, bueno, a disfrutar mucho Muchas gracias Que pasen bien, chau chau Bueno, nosotros vamos a Mirá, mirá, mirá cómo se va A ver cómo se va Mirá, 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 mirá Qué bárbaro Chau, adiós, hasta luego Espectacular autoaventura Bueno, a ver con quién estamos por acá Yo estoy convidando a Pop Estoy convidando a Pop Así que adelante, por favor Disapareció, vení Francisco Francisco Te vamos a buscar, Francisco ¿Con quién estamos acá? Buen día Buen día, rodando por América Muy bien, rodando por América Muy bien, primera vez que vienen al Parque Hispanidano No, hemos venido ya Ya han venido a otros encuentros Bueno, ¿y cómo les ha tratado Durazno? ¿Usted no va a aceptar? Claro, por supuesto Durazno como siempre, digo La verdad que sí, sí, siempre Siempre bien, con todos los servicios Digo, sí, estamos juntos ¿De dónde vienen? Yo vengo de Canelones De Canelones, muy bien Bueno, ¿y hacen estos encuentros por todo el país? Por todo el país Ahí está Y ahora este fin de semana tocó Durazno Durazno Después viene Termas de Miró Termas de Miró Oh, qué lindo, lindo lugar Y Trinidad Espectacular, bárbaro Bueno, ¿tu nombre? Noelia Noelia Soy de Mercedes y tengo Permiso que me meto por acá Tengo, tengo ¿Te comien o no? Ya comiso Ah, bien Si quieren seguirnos en Instagram El arroba 120 por América ¿Y en qué andan? ¿En qué combis andan? No, combi no Tenemos un ombro de Nozar Que lo compramos acá Ah, bien, bien, bien Mercedes Y bueno, está Compraron el ómnibus Sí ¿Y me lo pueden mostrar? ¿Dónde está? Sí, cómo no, allá A ver, vamos, vamos Vamos a conocer el ómnibus Vamos a conocer el ómnibus Que es de Nozar Todavía era nuestro Ese ómnibus era nuestro Claro, el Nozarcito A ver el Nozarcito Mientras tanto, mirá Mirá qué belleza acá Tenemos esta combi lindís ¿Vienen de Fraiventos ellos? Ah, mirá Vienen de Fraiventos Todo con la parte de arriba Panel solar, mirá Captá Espectacular Acá estamos llegando Me parece Mirá Gente que Gente que está a dieta Están haciendo el régimen acá A ver qué tiene Vamos a ver la olla Ya que estamos acá De pasada A ver, a ver Ay, mirá cómo está ahí Dios mío Pero escucháme Esto es un brebaje Es que están preparando No, no, acá viene el cociner Acá viene el cociner ¿Qué pasó? El cociner ¿Me están tocando el guiso? No, no Perdón Yo vine a ofrecer pop Nada más ¿Voy a que agarrar con la película? La película la podemos hacer Es interesante el guiso Pero podemos hacer un programa de cocina también Sí, podríamos La combi cocina Le ponemos la combi cocina No me toques la parrilla No, no, no Acá los que tocaron fueron los amigos Yo estoy con las manos ocupadas Sí, sí, sí Bueno, su nombre Alejandro Alejandro, ¿de dónde viene Alejandro? De Barros Blancos De Barros Blancos Muy bien, un saludo para toda la gran barriada de Barros Blancos de Montevideo Y bueno, y el cocinero del grupo, ¿le tocó? Sí, pero por hoy nomás Ah, por hoy, está bien Sí, no, no ¿Ayer no? No, y anteayer tampoco Ah, bien Y anteayer tampoco ¿Y qué es lo que está preparando acá? Si se puede saber Hicimos guisito ¿Y qué le puso el guisito? Porque tiene un lorcito tan Pato, vos tenés que relatar ahí No, no No se le está quemando nada, ¿no? No Ah, está, está, está Tiene carne, chorizo, colita cuadrilla Ay, por favor Son ricos ustedes No, ricos son nosotros Felicitaciones y que disfruten mucho Muchas gracias Que la pasen muy bien por acá, ¿eh? Muchas gracias Mientras tanto, nosotros seguimos de recorrida Porque vamos a buscar el Omnibus de Nozar Que fue transformado para esta fiesta Por acá seguimos viendo combis Gracias al amigo también A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el Omnibus? No lo veo Yo no lo veo por ningún lado Mirá, hay unas combis divinas Pero no lo veo por ningún lado ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días No, muchas gracias Muchas gracias Estamos esperando Estamos esperando los tallarines Están esperando los tallarines Mirá qué barro Acá está Acá apareció el 120 Mirá El 120 de Nozar Mirá el 120 Este era un urbano Si me habré subido acá Un urbano ¿Qué es esto? Estamos todos en... Ahora tiramos un colchón así Y preparamos todo Pero ya estamos... Pero esto es un tremendo espacio Yo la verdad nunca me había imaginado que... Ahora hicimos... Preparamos algo así Y veo... Veo... Ajá Hicimos... Provisorio tenés Provisorio Para dormir El espacio Y ahí ya pusimos el tanque de agua limpia Ah, pero es hermoso el espacio La potencialidad que tiene esto Para hacer algo divino Sí, la verdad que sí Imponente, imponente Bueno, y ya tienen el proyecto y todo ¿Veo? Porque le han puesto... Sí, la ducha, lo que es el baño El dormitorio Y después acá salí Ya tenemos el calefón Calefón puesto Este, vamos a hacer la cocina Felicitaciones, la verdad Gracias, gracias Espectacular, buen provecho A buen... Pero impresionante, me encantó Nunca había visto un ómnibus desarmado Sí, nunca Acá vamos a hacer la cocina Y ahí todo el desayunador Todo Con la vista Ay, espectacular Una buena vista Con un buen ventanado Buena ventana, bien luminoso Me encantó Bueno, la verdad, felicitaciones Muchas gracias Y vamos a recordar a la gente Que este coche estuvo en funcionamiento Más de 20 años Más de 20 años El funcionamiento El 120 Marco Polo De empresa Nozar Que ahora lo adquirió esta familia Que ¿de dónde son? Mercedes De Mercedes De Mercedes Y bueno, y fíjense Como ya le cambiaron la parte exterior Bueno, y se viene ese... ¿En cuánto ronda más o menos Una inversión Para cambiar Todo, digamos? Ay, andan los 20 mil dólares 20 mil dólares Haciéndolo uno Está bien Pero, ¿y ustedes se piensan Quedar a vivir ahí? Sí, sí, es para vivir Es para vivir O sea que bueno Es un buen proyecto Sí, sí, sí Bárbaro ¿Son solo ustedes dos? Sí, nosotros dos Ah, bárbaro Entonces, bárbaro Impecable Bueno, la verdad Felicitaciones Y muchísimas gracias Gracias por mostrarme esto Que pasen bien Otro pop Se lo merece Se lo merece Se lo merece Se lo merece Muchas gracias Gracias Hasta luego Muchas gracias Yo me voy así Marche atrás Porque mirá Acá tenemos Diferentes combis Y ahí además Hay otros modelos también A ver Por acá estaban preparando Tallarines A ver, a ver A ver Por acá tenemos Nunca viajamos solos Dios nos acompaña Bueno, también Otro modelo Acá están de Acá ya están de almuerzo A ver, permiso Otro guisolfo Por acá Otro guisito Ah, un tuco Para hacer unos tallarines Con tuco Ay, qué rico Buen día ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Buen día, lo más bien Gracias a Dios Bueno, me alegro ¿Su nombre? Iliana Iliana ¿De dónde viene Iliana? De Mercedes Soriano De Soriano, Mercedes Muy bien Su nombre Su esposo Osvaldo Bueno, el encargado de la cocina Encargado de la cocina Y tengo un amigo que sí ¿Esto sale en algún lado? Esto sale en Canal 6 Chata, un abrazo enorme Que Chata lo conocen al Chata Al Chata Al Chata Rosano Rosano, cómo no Sí, al Chata Rosano Si lo conocemos Un saludo Muy bien, muy bien Esta parte se edita No Debe pasar por allá No sé Chata Si debes pasar por allá Pero no importa No, no, debe no Bueno ¿Y en qué vinieron? ¿En esto? En esta Ah, qué barro Pero nosotros este No tenemos casa armada Como la mayoría de la gente Nosotros tenemos El primer encuentro Que salimos y no tenemos No importa Pero lo importante es esto Es el encuentro Es el ambiente Divino lo que hemos pasado Con los amigos Divino Y ellos nos han presentado Mucha gente Bueno Noelia y Francisco Y este Noelia divina Ya se nos quedó Precioso Nos mostró el ómnibus Ah, exacto ¿Y esta casa de quién es? Voy a ser curioso Esa de... Javier Javier Javier, a ver Vení Javier Javier, ¿podemos mostrar la casa? Sí, sí, adelante Quiero mostrarla Hasta mostrarla así A ver Vamos a mostrarla por acá Para que la gente vea Lo que es una casita armada Que son divinas Realmente cuando ya están prontas Son hermosas De fraiventos Javier No, no importa Se ve bien No es necesario prender la luz Mirá qué divino Bueno, la mesada Ahí tienen el espacio Para el dormitorio La parte de atrás El dormitorio El piso La jarrita de agua caliente Las especias Mirá todo allí arriba Espectacular El frío bar Bueno, realmente Para viajar con toda la comodidad Venga, venga, venga Venga, venga No, no, no quieren Están tímidos Los fraiventinos están tímidos ¿Por qué? Los fraiventinos están tímidos No lo van a comer Bueno Dale 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 que estás Te felicito ¿Hace cuánto que tienen esta combi? Y como 4 o 5 años ¿Cómo es tu nombre? Claudia Claudia, bueno, de fraiventos De fraiventos Espectacular Y se vinieron desde allá para acá Directo? No Directo Pasamos por Mercedes Los levantaron Nosotros Ah, y se vinieron en brujero En caravana En caravana Bueno, recomiendan esto Es una buena inversión Sí Total Salud Sí Sí Armonía Buenos amigos Lo más importante Y eso que el clima Un poco no ha ayudado Pero Espectacular Espectacular Este evento La verdad que divino Bueno, muchas gracias Con ustedes Me quiero venir Para acá ¿Cómo era que te llamaba? Igual que hoy Muchas gracias Mira, rodeado de estas bellezas Nos despedimos De con mi encuentro 2024 Aquí en el Parque de la Hispanidad Chao, chao Chao, chao Chao, chao